Y aquí tenemos que volver a estar juntos y mi compromiso es estar con ustedes en 90 días para estar evaluando cada uno de los puntos que se tratan. Habíamos dicho con el presidente que vamos a vacunar a 9 millones de personas en 100 días. El 31 de agosto se cumplen 100 días de gobierno. Esa es y fue siempre la mejor política pública de seguridad, de desarrollo, de medio ambiente, de agricultura, de turismo, todo. Si no nos vacunamos, no camina. Tenemos 685 efectivos de policía en déficit en la provincia de La Suárez. 685 efectivos, señor alcalde, señor jefe político. Esa es la realidad del Ecuador, esa es la realidad de la provincia. Comprenderán que por eso Girón tiene 12 efectivos de policía, 2 en Asunción, 2 en San Gerardo, estoy bien, 8 en el Cantón Girón. Y así como Girón pide, lo pide San Isabel, lo pide Navón, lo pide Oña, lo pide Gualaceo, lo piden los barrios de Cuenca, los piden las parroquias. Y claro, no es fácil generar un aumento de efectivos porque sería mentir. Eso sí sería mentir. Pero vamos a generar acciones que nos van a permitir las condiciones de mejoramiento en la ciudad y la provincia. Y me comprometo con usted, ciudadanía, que dentro de los procesos de operativos interinstitucionales que se van ya a aprobar en los próximos días a través del Comité de Seguridad Provincial que lo presido como gobernador, unos operativos interinstitucionales en los que está la policía, por supuesto. Estarán los bomberos, las fuerzas adicionales disuasivas, como en el caso de Cuenca, la Guardia Ciudadana, no sé si es que el Cantón Girón también lo tiene. Además de ello, se incorporan las Fuerzas Armadas también a los procesos institucionales. Y esa realidad tiene que ser volcada. Y para que la seguridad sea mejorada en el país, hay que generar empleo. Y no lo dice Esteban Bernal, lo dicen los estudios internacionales. Mientras más desempleo, más inseguridad y más delincuencia. Y delincuencia a veces comprensible, aunque suene absurdo. Pero es el padre de familia que ya no tiene qué dar de comer a sus hijos. Si usted tiene una sociedad en Girón, en el Azuay o en el país, que siete de cada diez no tiene condiciones laborales dignas, téngalo por seguro que la seguridad. Por más que tripliquemos el número de efectivos, no va a disminuir. Santiago, el tema del UPC, vamos a entrar en un proceso. Me he llevado el documento el día lunes. Estoy con la señora ministra de gobierno en la ciudad de Quito. Voy a plantearle, hay un programa de UPCs a nivel del país. Comprenderá que el tema del UPC tiene que venir con personal. Había la queja del distinguido amigo Wilson, que no le veo, Wilson Quesada, que decía que la policía no está realizando las actividades. Le pido, jefe político, hagamos un trabajo articulado. Si es necesario que estemos aquí con la comandancia de policía, estemos. No voy a ser de los que refuten lo que la ciudadanía percibe. Hoy por hoy no hay un trabajo articulado perfecto a hacerlo para que en 90 días lo diga, se ha mejorado. Uno de los proyectos más importantes que tiene el gobierno del encuentro del presidente Lazo es del sector agrícola. Hoy no nos ha podido acompañar Pablo Gérez, pero hemos estado articulando ya las primeras acciones y mecanizar el cómo poder acceder a ustedes de manera equitativa. Aquí sí desempeño mi palabra que efectivamente eso se va a hacer una realidad. El presidente dijo que vamos a encontrar financiamiento para entregar mil millones de dólares al 1% y a 30 años plazo para el sector agrícola del Ecuador. Sin duda es necesario ese contacto con la gente. Solo aquí se puede uno evidenciar las verdaderas dificultades. Pero en el mecanismo del proceso de la copolítica pública tendremos, Dios, mediante resultados. Por ejemplo, el tema de la vía Girón-Pasaje. Se va a intervenir con alrededor de 750 mil dólares por parte del Ministerio de Obras Públicas. Esas acciones, esos pasos tienen que ser evaluados en 90 días. Lo relacionado con el plan de seguridad, tenemos que reunirnos ya para estructurar este proyecto piloto de cámaras en el cual se denomina, entre todos, es un programa valorial piloto a nivel nacional. Hablaremos del centro de salud para ver cómo han avanzado los financiamientos, porque el centro de salud de la Asunción va a ser intervenido en enero o en febrero del próximo año, no ahora, y hemos sido concretos con los tiempos. Por lo tanto, esa evaluación lo iremos haciendo en el marco de nuestras competencias. Usted vio que esta reunión no solamente ha sido gobierno nacional con la ciudadanía, sino también la alcaldía. Se esperaba la prefectura que no pudo venir. Razones tendrán el porqué.